El pasado viernes 1 de abril inició el cumplimiento del artículo 94 de la ley 769 de 2002 del Código Nacional de Tránsito, en la cual se establece que ciclistas y motociclistas deben hacer uso del chaleco o alguna prenda reflectiva que facilite su identificación en la vía. Pero, ¿cuál fue el balance durante el fin de semana? Iniciamos otros operativos en diferentes partes de la ciudad, en el norte, oriente y en la parte del sur. Es importante aclarar que la norma tiene como finalidad evitar los siniestros viales y disminuir este indicador en la capital Lopita. Lo que buscamos nosotros es bajar las cinteladas de la ciudad de Neiva. Una de las medidas es la prenda reflectiva en las motocicletas. Buscamos también otras medidas como es la circulación después de las 11 de la noche, que estamos analizando también, haciendo los controles operativos tipo días, 11 de la noche, para control de embriaguez. Todo esto para ayudar a bajar el índice de accidentalidad. Estuvimos accidentes de tránsito con heridos el día de ayer, dos motocicletas colapsinaron, ya están muy graves y eso es por conducir en estado de embriaguez y también sin tener una prenda reflectiva que no fue vista por el otro conductor. Recordemos que el incumplimiento de esta norma acarrea una multa de 468 mil 448 pesos para el caso de los motociclistas y de 117 mil 112 pesos para todos los ciclistas.